Venga, bueno pues vamos a hacer un vídeo, yo soy Hugo, él es Dani, ella es Eli y sobre todo pues venimos a quejarnos porque hoy habíamos hecho una concentración a la cual no ha venido casi nadie, la gente que ha venido con muchísimas gracias ha venido gente de plural que ha grabado y ha leído un manifiesto también llevamos nosotros un comunicado que hemos leído Dani Cejudo y yo y si quieres decir tú algo bueno pues hablando de lo de esta tarde pues sí es verdad que supuestamente va a venir más gente que luego no ha aparecido pero bueno, hacía mal tiempo, suponemos que será por eso también decir que por muy mal tiempo que haga era una buena causa, no solo por mí o por él sí pero seguramente que saldrá luego de fiesta, ¿sabes? fue muy mal tiempo que haga era una buena causa en parte porque hay personas transsexuales las que han tenido problemas igual que yo simplemente no se han atrevido a denunciar entonces lo que supuestamente queríamos era darle fuerza y darle ánimos para que denuncien y no se escondan bueno, aparte de eso, asociaciones que han venido como plurales, transguayas muchísimas gracias y bueno ya que hemos leído allí un comunicado pero la mayoría de la gente no lo va a ver pues bueno si lo vamos a leer entre él y yo para la gente que vea nuestros canales que sepa más o menos lo que asociaciones nos quieren decir, nos quieren mostrar así que bueno, voy a empezar a leer yo, ¿vale? es de traswelle sí, es de traswelle es que uso gafas, ¿vale? hoy 26 de febrero de 2016 estamos aquí reunidos como parte de la estructura organizativa que forma el tejido asociativo desde diferentes entidades sociales con el fin de apoyar y conseguir construyendo una sociedad más inclusiva y libre para todos sin embargo, el motivo que nos reúne hoy aquí es precisamente porque en este camino todo vaya como esperábamos estamos aquí para apoyar y defender mi causa un chico transsexual que hace unos días recibió una paliza en Granada ¿vale? pero antes de cualquier acción y o cualquier movimiento debemos entender que entendemos por diversidad o diferencia ¿qué nos trae la cabeza? Dios, qué mal lo he escrito la esa ¿qué nos trae la cabeza? esa palabra que tanto cuesta conquistar ¿qué nos trae la cabeza? ¿qué nos trae? está mal escrito ¿qué nos trae a la cabeza esa palabra? claro que ¿qué nos trae a la cabeza? esa palabra que tanto cuesta conquistar su hueco en la sociedad cuando hablamos de diversidad nos referimos a las diferentes multiplicidades de seres y sentires cuando hablamos de diversidad hablamos de la necesidad de convivencia y de aceptación a todos los niveles del ser diferente cuando hablamos de diversidad y de diferencia no solo nos basamos en un discurso igualitarista sino en una nueva construcción y aceptación social de la diversidad en conclusión cuando hablamos de diversidad hablamos de la ausencia de actitudes de violencia del no espacio para la discriminación y de la creación de espacios seguros para la vivencia interna y social de la identidad de una forma libre y segura por eso las responsabilidades que aún tenemos las diferentes entidades sociales aquí presentes y las no presentes también es la de crear y exigir derechos junto a medidas contra las de este tipo de hechos de agresión y de violencia desde nuestras responsabilidades debemos crear espacios de conciencia espacios de reflexión y de saberes por lo de hoy aquí presente junto a Daniel denunciamos nos indignamos y evitamos por la necesidad de una legislatura y de medidas institucionales en contra la LGTBIQ-fobia exigimos espacio libre de miedo de inseguridades y de no ser nosotras mismas exigimos el derecho a ser una vez leído esto otro de nuestras metas grabando este vídeo y habiendo hecho lo que hoy hemos hecho es que personas transsexuales gays o lesbianas esas personas que hay gente que cree que son diferentes aunque no lo seamos no se vean solas ni solos y se vean aceptados y apoyados por la sociedad vale por lo tanto desde aquí Hugo y yo que somos transsexuales como ya sabéis queremos dar nuestro apoyo y nuestra mano brindarle la mano a esa gente que se siente solo que se siente quizás que no está entendido que no va a llegar nunca a cumplir su meta es verdad que la meta de los transsexuales quizás sea un poquito difícil o quizás sea un poquito menos entendida que otro por lo tanto le dan menos valor cuando la logramos pero bueno solo nosotros realmente sabemos lo que vivimos y como nos sentimos entonces lo que queremos dar a entender es que la gente que piense que no tiene el apoyo suficiente se apoya en nosotros que somos personas que ya medianamente hemos empezado un proceso hemos empezado a vivir esto que para nosotros es nuestra meta y nuestro sueño con más apoyo con menos apoyo pero por lo menos apoyarnos entre nosotros sobre todo porque es que a lo mejor no te puede apoyar la familia pero siempre tengo un amigo que te dice ya tienes que aceptar o lo que puedes hacer para relajarte o para sentirte mejor contigo pues no sé yo con Dani o contigo o con con Aitor por ejemplo le aprende un montón de cosas ¿sabes quién es Aitor? sí ¿quién más? ¿quién más tan sexuales? a la cara de la bandera ¿quién más tan sexuales? hay famosos por aquí el otro Dani el otro Dani que está en Londres que espero que llegas súper bien y nada que que si eres transsexual o lo que sea que aquí estamos para ayudar tampoco tener mucha fuerza o tampoco tener mucha fuerza de de que no podamos hacer nada pero podemos daros apoyo en el sentido psicológico creo sobre todo porque a mí me ayuda un montón que me ayuden y quizá podemos daros información de lo que nosotros ya sabemos porque nosotros también necesitamos mucha información ¿sabes? sí mucha y por eso tenemos su boda habitualmente siempre tenemos preguntas que a lo mejor no nos atrevemos a hacerle a otras ciertas personas o comentarios de un día de bajón que todo el mundo tiene lógicamente y la gente se cree que nosotros no los tenemos porque a lo mejor desde ahí y fuera no se ve lo que realmente sentimos aquí dentro sí sí es verdad que tenemos días de bajón como todo el mundo y sí es verdad que esos días no es decir venga hoy me siento mal me voy de fiesta o hablo con mi amiga para contarle que me ha dejado el novio o la novia en fin cosas así yo soy muy pesado con el que ya tenemos suficiente con no sentirnos en un cuerpo deseado porque para mí sinceramente es uno de los mayores problemas de mi vida el mirarme en un espejo y decir ¿por qué? ¿por qué esto? por eso mismo tenemos derecho a ser lo que nosotros realmente sentimos como todo el mundo quiero que la gente que nos está viendo en este momento que se dedique a como diría otra gente malgastar su tiempo en buscar vídeos como estos darle las gracias porque realmente nosotros esto lo hacemos por lo menos yo como desahogo y muchas veces como falta de apoyo ¿me entiendes? yo todos esos comentarios que he recibido ahí abajo a mí me han dado la vida y me han dado fuerza para absolutamente todo los de ahí abajo y los de aquí dentro la verdad pero bueno sí es verdad que hay cosas como las de esta tarde que me esperaba a lo mejor que viniese más gente creo que todos esperábamos que viniese más gente yo dije vienen 400 personas me dice Dani vienen menos de 100 yo no, no, no ¿verdad? no hay gente no sé qué no hay nadie yo entiendo yo entiendo que puede hacer más tiempo que no me apetezca salir de casa pero a mí tampoco me apetecía pero luego va a estar botellando así unas 40 personas a mí más o menos pero eh que mejor hubiera acompañado a estar sí pero es que a día de hoy es más importante la verdad es que la gente se sienta entendido quizás en fin esto ya se ha convertido en una conversación otra cosa quería decir otra cosa yo eso me ha pasado ah que enhorabuena a Vitor que se opera el día 10 joder mucha suerte tío que hay muchísima suerte que seguro que sale súper bien seguro y eso que mucho ánimo y que espero verte pronto o sea pues sí esperamos verte pronto si te pasas por aquí porque te has dado algo y si no pues ya éramos una colectiva éramos nosotros sí, sí a la cena a todo el mundo a la lejos joder anda que no en fin hay toda mucha suerte a Daniel de Londres que le vaya todo muy bien y a nosotros que estamos aquí pues que nos vayas igual de bien por lo menos esto que ha pasado para mí ha sido una mala racha sinceramente en cierto modo también me ha dado fuerza y me ha hecho tener las cosas más claras de las que ya las tenía y a mucha gente a mi alrededor le ha abierto los ojos para que sepan que realmente es mi deseo y es lo que quiero y bueno aparte de eso voy a abrir un paréntesis ya he tenido la cita con el endocrino el día 23 me van a hacer la análisis para hacer más con las hormonas así que estoy muy contenta mucho aquí ya me multiplica ay chiquita yo pues ya hasta que muchísimas gracias a todos los que nos veis que aparte de esto si queréis hacernos preguntas si queréis muchas cosas ahí tenéis correo electrónico facebook instagram yo también es que yo creo que yo recibía más preguntas de como follas ese me tiene bueno aparte de eso ya que ha salido ese tema me gustaría aprovechar y decirle a esas muchachas que no se atreven a estar con un transsexual por miedo como será que cuando tú amas a una persona amas a la persona no amas el físico de una persona y no amas sus genitales anhelamos no prejuicios y no amas sus genitales tampoco y realmente pues es que la gente si piensa la gente atribuye pene a hombre y vagina a mujer eso no tiene nada que ver verdad bueno si a ver si tiene que ver sabes pero no generalmente si pero no siempre tiene por qué ser así la gente tiende a decir soy hetero si me acuesto con alguien que tenga pito y soy lesbianas si me acuesto con alguien que tenga vagina y ya no puede ser de otro género ni puede ser bisexual ni nada no sé está todo super encasillado el placer te lo da el amor no te lo da el sexo que cuenta claro que cuenta mucho pero pero realmente te merece la pena decir soy hetero y no me acuesto con una persona que tiene una vagina por miel y por lo que vayan a decir también porque eso no y más si yo en un pueblo cerrado yo siempre he dicho y de hecho en otros vídeos lo tengo que tenemos más valor y quizá más cojones que muchos otros tíos y que eso debería de tenerse muy en cuenta y bueno algo más que quieras decir no ya está tú ya que ha salido de invitada en el vídeo pues no sé muéstranos unas palabras de algo no yo no me he dejado ahí bueno veréis veréis ¿quiere soñar la mano? pero es que no se va a ver nada espérate pero es que tú no se ve el rey entonces es complicado lo vas a ver lo vas a ver bueno aparte de eso yo quiero darle las gracias a mi madre por ejemplo que hoy ha venido a la concentración ha dicho unas palabras y a esas madres que no tenéis a lo mejor no es el valor simplemente que a ver yo entiendo que tienes una hija ¿vale? que tienes una un bebé con un cierto cuerpo y que tú lo crías al cierto cuerpo que tiene pero no debería ser más importante realmente la mente que el cuerpo a esas madres que os cuesta deciros también que a lo mejor deberíais hablar con otro tipo de transsexuales o quizás tendríais que abrir un poquito más la mente que no que no se os muere lo que habéis criado que realmente que realmente tu hijo o tu hija va a seguir siendo tu hijo o tu hija se llame Daniel se llame Lourdes se llame como buenamente si quieras llamar os van a querer igualmente y lo que más necesitan es vuestro apoyo no seáis tan cerrados en ese aspecto porque os necesitan y os necesitan mucho entonces con esto yo les doy la gracia a mi mamá que la quiero mucho mami te quiero y a mi abuela a mi familia y bueno les doy la gracia a Dani a Hugo a Eli y a esa gente que abrazo no por favor y a esa gente que estáis ahí dando apoyo como mi perra Mika ven aquí ven aquí venga 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 mika en fin también Nala vente para que lo tomen ven aquí tenemos una familia perruna que bueno sinceramente pues son mi vida tío son mi vida ay que te he quedado Nala se queda afuera no 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 es plumilla bueno con esto cerramos vídeo os damos las gracias y nos volvemos a ver en el canal de YouTube de Hugo de Dani de Eli no porque no tiene esto está uy Dani le iba así Eli ya no se molaba ya no mola pero no se ha dejado no molara ahora mismo ahora me voy a hacer un brinque bueno no me voy a hacer un brinque espérate yo lo sujeto tú tranquilo espérate que no pasa nada hombre pero yo comí con mi vaso de pibia por el por el derecho a ser derecho a ser por el derecho a ser una piña multifruta bueno por lo que sea apoya apoya hasta luego besitos nos vemos adiós adiós Gracias.